En el fraccionamiento Lomas del Mirador en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, un enfrentamiento entre hombres armados y policías de Tlajomulco dejó a un elemento de esta comisaría muerto y a un presunto atacante abatido a tan solo unas cuadras. Todo ocurrió cuando los oficiales municipales arribaron hasta un domicilio ubicado en la calle Sierra Madaleta Oeste y la calle Montevina en la colonia Lomas del Mirador en la etapa 6, luego de un reporte que indicaba que en ese domicilio se encontraban hombres armados. Cuando los elementos pretendían acercarse, fueron recibidos a balazos matando en el lugar al oficial. El apoyo comenzó a llegar hasta el lugar del enfrentamiento por tierra y por aire arribando distintas corporaciones de la zona metropolitana, además de contar con el apoyo aéreo por parte del helicóptero Halcón de la Policía de Zapopan y el helicóptero de la Policía del Estado. Tras la persecución de los agresores, luego de que salieran del domicilio, uno de ellos, su nombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, fue abatido en el cruce de la calle Andador Cerro de la Bufa y la calle Montevina. De manera preliminar, se informa que llegaron otros tres lesionados por arma de fuego hasta la Cruz Verde de Santa Fe, más no se ha informado de si se tratarían de los agresores o de civiles. Entre tanto, una vez que la finca fue asegurada, se presume que habrían localizado armas y un artefacto explosivo y de manera extraoficial se tiene una persona detenida tras los hechos. Los restos del elemento caído serán trasladados a la morgue metropolitana, al igual que los del presunto atacante. La Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones para tratar de capturar a quién o quienes resultaron responsables por estos hechos. Reportó Juan Carlos Magno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!